Danny J presenta Alex y Ron Hoy he venido para recordar Lo que un día fue más que una amistad entre dos Así que escucha esta canción Como nada, que no hay nada aparte No dices por nada, que con tu odio separe, separe Tan solo quiero hablar, es más fácil Quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa que me mueve Siempre te suspicé Que solo quiero abrazarte y recordar Solo quiero abrazarte y recordar Que aunque me maté, nunca olvidé A mi historia de Dios Si no te amaba, no fue tu bien A mi niña sabía, me olvidaré Solo quiero abrazarte y recordar Solo quiero abrazarte y recordar Que aunque me maté, nunca olvidé Solo quiero abrazarte y recordar Solo quiero abrazarte y recordar Solo quiero abrazarte y recordar Solo quiero abrazarte y recordar